Estoy jugando Blitz a 5 minutos en el servidor de ICC y me toca con De Ceballe de Estados Unidos. Como veis mi defensa ha sido un muro de piedra. Que es una defensa interesante que empleo de vez en cuando. Y vamos a ver que tal va este partido. No tengo mucho espacio en esta posición, así que voy a cambiar un par de piezas. Creo que me conviene cambiar el alfil malo. Pero si es listo no lo cambiará él. Bien jugado. Entonces ahora debería terminar mi desarrollo y vigilar que no me haga daño en este peón de aquí. Así que B5 me gustaría jugarlo mucho. Pues como organizo aquí. Alfil C6 y caballo D7. Sería una manera de organizar. Entonces mete su caballo aquí. Voy a jugar caballo C6. El problema principalmente que tengo es el peón de B7 débil. Voy a intentar evitar caer por aquí. Y si lo consigo voy a tener suficiente contrajuego. Ahí tenía una idea interesante. Que era jugar... Creo que aún la puedo hacer. Que era jugar... Quitar la torre y jugar alfil C8 para defender B7. Por ejemplo, torre G8. Y a torre B1 alfil C8. Y simplemente defender atrás. Bien, ahora sí que tengo que defender como sea. Ahora sí que me gustaría quitar la torre y poder defender con alfil C8. Pero lamentablemente no lo puedo hacer. Vamos a defender de momento con uno. Y creo que llevaré el rey también para defender con el otro. Mi posición no es muy... Alagüeñador... Alagüeñador iba a decir. Muy buena. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Supongo que jugará caballo B4 ahora. La verdad es que no me apetece mucho cambiar ese caballo. Me gustaría encontrar una jugada para no cambiar el caballo. Pero ¿cuál? Me puedo ir aquí y blocar en B5. Me pasa algo grave si vengo aquí. Incluso amenazo caballo C8 ahora. ¿Se dará cuenta de caballo C8? Igual me sacrifica el alfil aquí en A6. No me sorprendería para nada. Y si tomo caballo por A6, hackee ganando la torre. Sí, la verdad es que el alfil por A6 tiene muy buena pinta. Incluso torre por A6. Ha tomado de alfil. Pero aquí tenía caballo C8. Vamos a ver si me funciona esto. Si me funciona, estaré contento. Como no tengo otra, la hago. Bueno, como veis, estoy muy acostumbrado a tener posiciones restringidas. Porque el muro de piedra lo he jugado muchas veces. Y digamos que estoy acostumbrado a jugar en poco espacio. Y con los caballos sobre todo. Pero bueno, no es una defensa para jugar. De hecho, dejé de jugarla en competición oficial hace muchos años. Porque me quedaba... En competición oficial no da gusto jugar una partida de jerez lenta. Y tener que jugar en una posición restringida. Aunque luego remontas como he hecho aquí. Pero la verdad es que es... Entonces dejé de jugarlo. Y a algunos alumnos que tenía que lo jugaban, también les dije. Dejar de jugarlo porque... Está bien de vez en cuando. Pero no como arma principal. Para mí al menos. Sutil esta jugada. Pero creo que tomo la torre. Y juego rey de seis. Y bueno, no he salido mal. Teniendo en cuenta la posición que tenía. No me puedo quejar. Tiene compensación. Tiene mucha compensación. Pero bueno, la verdad. No me puedo quejar, ¿no? Sobre todo si ahora cambio en la torre. Yo creo que luego... Arfil por y caballo de 3-C5 era mejor. Yo creo que esto era mejor. Ahora me activo. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad para activarme. Bueno. Vamos a ver si gano esta partida. Poco merecida. Pero así son las cosas en la jerez. A veces... Ganas cuando no te lo mereces. Y a veces... Pierdes cuando mereces ganar. Y así es la jerez. Ahora tiene C4. Interesante. Yo tomaré. No tengo más remedio. Pero su caballo en B4, aunque parezca muy fuerte, está un poco raro ahora. Si él hubiera jugado... Mira, ahora quiere jugar caballo de 3-C5. Caballo de 3-C5. Pero yo tengo que evitar esto atacando C3 fuerte. Tengo que atacar este peón fuerte para... Para eso lo ha hecho. Pero ahora le voy a cambiar el arfil ya. Déjame ver cómo lo hago. No sé si juego al fil B5. Y cambiarle... Sí, es que no puedo permitir caballo... D3-C5 no lo puedo permitir. Así que vamos a poner el arfil aquí. Realmente no puedo permitir. O sea, ahora tiene caballo C2. Bueno, pero es que no puedo permitir que el caballo vaya de D3-C5 a C5. Porque si mete un caballo en C5 ya es que vale más que mi torre. Entonces he pensado esta. Pero ahora veo que tiene caballo C2. Y yo tendré que jugar torre A5 para defender el arfil. Porque si no me hace arfil por peón. Pero si hace caballo C2, luego quizás más tarde puedo ir a por el peón de B6. Sí, debería estar ganando en esta posición. Pero no es fácil. Me recuerda la partida de Caruana con Carlsen ayer. La segunda de... De semirápidas. No, de Caruana. De Carlsen con... Con Bache. Que tiene calidad de más Carlsen, pero está tan blocada la posición que no sabe cómo ganar. Voy a jugar torre A5. Y ahora vamos a ver si consigo jugar arfil C4. Arfil A4. Ahora repite jugadas, pero yo no puedo repetir jugadas. Puedo jugar arfil C4. Y si arfil por tomar de peón. Y eso le impide jugar caballo D3. A ver qué tal. También puedo tomar de torre y si caballo D3, torre A2, jaque. Pero tomaré de peón. Para quitarle algunas casillas. Y también abrir columnas y diagonales. A ver si consigo moverme este peón en algún momento. Y ahora intentaré abrir por el flanco de rey. Él intentará F3 y G4 ahora. Pero eso me abre columnas para mis torres. G4 y directo. Interesante. Pero cada columna que abres es otra para mí. No puede olvidarlo eso. Cada columna que abre para él es otra que abre para mí. Por ejemplo, ahora me permite atacar el peón de C3. Él lo defiende. Pero ahora ataco el peón de F2. Cada columna que él abre es una columna que abre para mí. Bien. ¿Y ahora qué, Michael? Torre F5, rey por peón, torre H5. Parece interesante. Tengo que jugar rápido. E5 también es interesante. Y si rey por peón, por y abro más columnas. ¿Cuál es la más óptima? No lo sé. Voy con esta. No sé cuál es la más óptima, la verdad. Tiene 35 segundos. De ese bail juego un poco lento. Ahora ya con menos tiempo me gustan mis opciones porque... Además, tiene la posición del rey muy peligroso. Fijaros. Puedo incluso entrar por detrás y aquí hay posiciones de mate. Ahora pierdo el peón en C4. Pero había pensado este jaque. A ver dónde va con el rey. Bien. Y ahora había pensado llevar la torre aquí. Estás como defiende el tío. Me voy. Ahora ya es un juego de tiempo, ¿no? Pero me como sus peones también. Lo hay de 5. Clavamos. Y... ¡Oh! Caballo por H5. Y aquí no estoy muy fino. El me parece que tampoco, si te digo la verdad. Lo he de aquí por aquí. Y gané por tiempo. Bueno, no sé. Hay una partida muy brillante. Pero bueno, al menos la he ganado. Que eso está bien. Y... Como veréis... Esta posición aquí... Esta posición aquí... Estoy bastante seguro... Que como mínimo estoy... Entre 0.50 y 0.1 por detrás. Mira. He dicho 0.50 y 0.1. 0.67. Una... No decisiva. Ni siquiera clara. Pero sí. Tirando a clara ventaja. ¿No? Y esta posición... Estoy peor. Lo que decía era que quizás aquí... En vez de G5... Había pensado quizás quitar la torre... No sé. Tenía que pensar en que casilla. Pero pongamos esta. Para contra esta... Jugar esta. Y defender así. Pero sospecho que... El ordenador da mucha ventaja del blanco... En esta posición. Sospecho que me va a apretar mucho... Y siempre estará amagando sacrificios aquí. O sea... Realmente... Lo haga como lo haga. Estoy un poco peor. Por cierto... Si comía el peón de G5... Hacía torre G8... Y recuperaba aquí detrás. Aquí estoy peor. Y acordaros que os dije... Que el sacrificio aquí podía ser fuerte. Aquí me la he jugado. Aquí tiene que haber cambiado caballos... Como veis... Alfil C6... Y amarrar aquí... E intentar acertarlas. Que puede que las haga. Porque está todo muy cerrado. Esta ha sido... Demasiado ambiciosa. C4 interesante. Aquí es donde ha hecho el sacrificio. Y es dudosa por caballo C8. Sí. No pierde tampoco. Alfil B5. Tomo, tomo. Rey D6. Disculpen. Y aquí lo que yo decía. En vez de retirar el alfil... Cambiar. Y jugar caballo D3. Pero voy a ganar igualmente. Porque perder este... Pero comeré este... Y tengo ventaja clara. Y yo creo que el resto de la partida... Excepto cuando ya estábamos muy apurados... La he llevado bastante bien. Aquí alfil A4. Tenía mucho miedo de esta maniobra... Pero el ordenador cita esto. Y si caballo D3... ¿Qué propone? Jaque. Esto lo he visto. Y ahora simplemente... Activar la torre y comerse este peón. Sí. Es interesante porque... Con un caballo vamos a apagar el motor. Aunque él lleve un caballo hasta esta zona... Esto es muy fuerte si tiene una torre para acompañar. Y me puede crear amenazas al rey. Si solo es el caballo... Tampoco es muy importante. Porque vale, te mete el caballo por ahí... Pero tú metes tu torre por detrás... Y a la hora de comer peones... La torre es mucho más efectiva que el caballo. Con lo cual es un caballo más aparente... Que otra cosa. En cambio, si tiene una dama... O una torre para acompañar al caballo... Entonces tienes que tener cuidado... Porque aunque tú tengas dos torres y él una torre... Su caballo y su torre pueden crear amenazas a tu rey. Bueno, no sería una partida brillante... Pero bueno... Ha estado interesante. Y... Esa es la partida de ahora. Saludos y suscribirse al canal. Saludos y suscribirse al canal. Saludos de la gente. Gracias.